En relación con la labor económica del equipo de gobierno, García Urbano ha destacado que se han pagado ya más de 196 millones de euros de la deuda heredada de 300 millones de euros que existía en 2011. También ha recordado la rebaja de impuestos y las ayudas fiscales, con una reducción acumulada del 20% en el recibo del IBI y de la tasa de basura para todos los ciudadanos. En materia de proyectos, el alcalde se ha referido a que en este primer año de mandato se ha concluido la Ronda Norte de Circunvalación y se ha avanzado notablemente en la construcción del corredor litoral. En concreto, durante este periodo se han ejecutado dos tramos en el Belerín y otro en Los Llanos y en Alcazaba Beach. Asimismo, se ha iniciado la obra de un nuevo tramo en la zona de La Morocha y se está avanzando en la tramitación para ejecutar los proyectos en la zona de Guadalmanza y en Arroyo Vaquero. En materia de vivienda, se ha concedido la licencia para la construcción de 100 viviendas de VPO en la zona de Juan Benítez, cuyas obras comenzarán el próximo mes. Además, el proyecto Estepona Jardín de la Costa del Sol va a superar las 130 calles renovadas, ya que están en licitación las obras de 11 nuevos viales. En el ámbito cultural, el regidor ha resaltado la consolidación de la iniciativa de convertir a Estepona en un museo al aire libre, que con la ejecución del segundo concurso internacional de murales ha superado las 60 obras artísticas en fachadas de la ciudad. Estepona Jardín de la Costa del Sol